Bueno, pero por hoy, solo por hoy, como se dice, es el partido. Alfonso, una jugada, ¿cómo gana Uruguay? ¿Haciendo qué? Yo creo que con un tiro, pelota quieta. Yo creo que es pelota quieta o... ¿Quién patea? Ojo, perdón. Es pelota quieta o es que Sampaoli pierda la paciencia en algún momento del partido y se tire a atacar con ocho jugadores. Y ahí Uruguay tiene jugadores para contragolpear. Porque esa idea de que tienen muchos de que los jugadores uruguayos son duros y que no tienen pie, ojo, Carlitos Sánchez es el mejor jugador de la Liga Argentina, Cavani es uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Quién va a hacer el gol? A mí, por un tema personal, me encantaría que lo hiciera Cavani. En el fondo me da lo mismo si lo hace Muslera. Ok, Carlos. Yo creo que Chile va a jugar el juego que ha jugado siempre, aquel que nos gusta, por las orillas y centrando bien para que haya jugado ahí. Sin embargo, yo creo que hay una gran sorpresa hoy día. La gran sorpresa es la libertad con que ambos equipos, Chile intencionadamente y por estrategia Uruguay, van a dejar a Valdivia. Valdivia va a ser una gran novedad. Estoy seguro que va a ser el gol. Él va a cambiar el panorama. Ojo que Uruguay lo conoce muy bien a Valdivia. Sí, pero él va a jugar libre. Es el único jugador que lo ha complicado siempre a Uruguay. Sí, porque es uno de los pocos jugadores que tiene esa sorpresa que nunca sabe. Ni él sabe lo que va a hacer. Ni él sabe lo que va a hacer. Pero tiene tantas ganas de hacerlo que esta noche él es el hombre. Mira lo que te digo. Él es el hombre. Es que yo creo que siempre es el hombre. Es el que te habilita a los jugadores en Chile. Es que no ha podido todavía. No ha podido todavía. Yo tengo dudas como para responder su físico al rigor de intensidad que va a proponer Uruguay. Cuando México le fue duro al día, al primer tiempo, no anduvo. Apareció en el segundo con el equipo más... Pero si Vidal anda bien, Vidal también puede jugar perfectamente de Messi. De Messi, perdón, de Valdivia. No te olvides que el otro día, el partido contra México, los tres goles los hizo él, ¿no? Porque la pelota que le pone a Vargas es... Oye, dicen que en la cancha pasa cosas muy especiales. Creerás tú, Ernesto, y tú, Alfonso, y a lo mejor tú también, Cecilia, que alguien le va a morder la oreja a Vidal con todos los problemas que tiene. Seguro. Obvio. Seguro. Pero yo pensaba lo mismo hasta el accidente del padre de Cavani. Pero ahora no creo que lo hagan. Después de eso, yo creo que la situación cambia. Había eso, porque esto es muy cruel. Pero a un compañero tuyo le pasó algo similar. Podría ser. Puede terminar en una batalla campal si los dos empiezan a hacerlo. Eso yo creo que empató la situación. Esperemos que no.